¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Bernat! ¡No, no, no, no! ¡La forma! ¡La otra lágrima! ¡Así, así, así! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Es que cada temporada se canta con los premios. ¡Acoordinado, ganado, extraordinario! ¿Y a otro zombie? ¡Sé! ¡Séguilas! ¡Una semana! ¡Sin salir de su parma! ¡Me la molé! ¡Tres! ¿Eh? ¿Cuántos años que tú me dio? ¡Ay! ¡Oye! ¡Guata! Yo no, así, y no lo voy a hacer. Y es que tus ojos normales, pero... ¡Qué familia tú es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morra qué bonita! ¿Verdad aquí abajo? ¡Sí! ¿Verdad allá arriba? ¡Sí! Hoy vamos a hacer de esta tarde una tarde mágica y especial, porque hoy en este escenario muchos de ustedes, muchas de ustedes van a formar parte de la familia discurso. Disfuncional. Vieron que pasar cuatro años y una pandemia, y por fin la familia disfuncional está de regreso en Querétaro, y por eso quiero que me acompañen a ver esta imagen. Él es un hermano disfuncional que desde pequeño soñaba con formar parte de los elecos más espectaculares de Hollywood. Él soñaba con estar en todas las novelas, y que las mujeres se hundieran a sus pies con tan solo una mirada, pero en cada casting perdía por una nariz. Él es... ¡Verdad! 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 ¿No habéis sabido que éramos tan poquitos, los invito a la sala de mi casa? Es como todas las fiestas de Ligerio de Risa, no importa cuántos vayamos, muchos o poquitos, nosotros como los de allá siempre estamos hasta atrás. ¡Dicardo Margele! ¡Vamos! ¿La reconocen? ¡Sí! Ella es tierna, ella es sensual, ella nos cuenta los chistes más extraños, ella es la mamá disfuncional, Mariana Echeverría. ¿Por qué, cuánto, por qué tanto somos aquí? Nos podemos contar bienvenidos todos, espero que se diviertan mucho, mi semillito y yo, nos vamos a divertir con ustedes. ¡Vamos con la siguiente fotografía! ¡Ay, no! Vean nada más, lleva su traje de primera comunión, vean cómo las mamás son responsables a veces de que las pobres criaturas tienen el copete todo chueco, Y sin duda esa sonrisa es inconfundible Ella es la romperreco, se me caigo de risa y se llama ¡Mario C! Gracias Buen día, bien, ¿dónde está? Bien, a gusto, tranquila, ¿está lista para bailar, para improvisar? Obvio, obvio Oigan, sí, es que, mira, sigue llegando gente, pero les digo cuál es la ventaja Que muchos de ustedes van a jugar y son tan poquitos que en una de esas juegan todos Y aquí ya se quedó mi familia desmuchonando Tenemos que cerrar con un broche de oro, con esta imagen Miren nada más, esos brazos, esa sonrisa, esa mirada soñadora Es el hermano más pequeño de esta familia y se llama ¡Yure! Igualito, Yure, misma sonrisa, mismos brazos, mismo tamaño No, no, si sí, te costó ya un poquito de trabajo de gusano, ¿eh? Sí, no, es que ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Ya puedes ver que nunca va a ser así Imagínense, si para llorar no es lo mismo, imagínense a Patrick, que Chucky, que entró en el programa ya de 50 años Y concha nueve temporadas Ya no tiene mi familia de disfuncionales que no le tiene miedo al ridículo Yo pregunto a Querétaro, ¿alguien de aquí tiene miedo al ridículo? ¡No! ¿Están listos para jugar? ¡Sí! Porque el gobierno americano traído desde Suecia, Ricardo Fasting Que muestra toda la gente de Querétaro En los extremos del escenario tenemos unas cajitas